La medida de cierre en el puente del corregimiento Bolombolo para todo tipo de vehículos no gustó mucho entre los habitantes de la región, dado que se presenta en plena época de cosecha cafetera donde es más necesario transitar por esta arteria vial. Por ese puente tienen que pasar nuestros recolectores, este no era el momento para hacer esta intervención, han tenido más de un año o año y medio con este puente con dificultades y no le han hecho el mantenimiento necesario. Los vehículos deberán tomar rutas alternas como Caldas La Pintada, Puente Iglesias-Fredonia-Medellín o Bolombolo-Santa Fe de Antioquia-Medellín, recorridos que extienden los trayectos en más de una hora, lo que encarece los costos de los fletes. Hay afectación económica porque el precio del pasaje sigue siendo el mismo y el recorrido es más largo al dar la vuelta por Puente Iglesias. Más de 10 millones de pesos es la afectación económica que tenemos y por ello nuestros productores también se van a ver afectados porque van a recibir un menor precio por su producto. Luego de los trabajos de reparación en el puente se mantendrá la medida de tráfico controlado y restricción para vehículos de carga tipo 3, 4 y 5, hecho que genera mayor disgusto, pues dicha medida lleva más de un año y aún no se realizan trabajos de reparación definitivos. Una solución definitiva, no tanto para nosotros y no para los camiones mucho más grandes que ya llevan mucho más tiempo dando la vuelta por Freonia o dando la vuelta por Santa Fe, yendo por un caiseo que es una carretera tan mala. Los costos para los vehículos de carga en cada recorrido aumentarán en promedio 100 mil pesos dependiendo la ruta que tomen para llegar a la ciudad de Medellín.